... Hablando de las personas que le vas bien y le va mal quizás en el teatro en cuanto a convocatoria, ¿qué te parece una Victoria Zipolitakis que realmente todos los días está bastante lleno su teatro? ¿Crees que Otavis, el nuevo novio de Victoria, tiene que ver en esa convocatoria? Yo te voy a decir una frase que dije en un periódico, la repito acá porque como a él le gustan mis frases. En otro país Vicky Zipolitakis estaría presa. Chicos, dejé de joder, ahora hay que pagar una entrada para ir a verla. Dejémonos de embromar, dale, basta, no me hagan más preguntas, Vicky Zipolitakis, no existe, es un espantapájaro, no es artista, no es nada. La reina de Mar del Plata. Basta, sí, la reina, ¿sabés qué? Dejate de joder, manchemos más. Pero prensa, ¿no es muy fuerte? El otro día fui a ver una clase de teatro, fui a ver Parque Lezama, hablame de eso, preguntame cómo está Blanco, cómo está Beto Brandón, y el otro no me interesa, es que es igual. Me preguntaban el otro día, ay, viste la obra del papá de Guandanara, digo, pero fenómenos, hizo justicia, cuando la justicia es rápida, es justicia. Si tarda, si hubiera durado toda la temporada, no era justicia. Pero Beto, vamos, dijiste una cosa que me parece que es grave. Que me parece que es grave, que pasó por alto, que Corita a lo mejor lo percibió. Dijiste que Vicky y Politaquist en otro país tendrían que estar presa, ¿esa fue la frase? Pero por supuesto, con lo que pasó, por supuesto que sí. ¿Como del avión? Claro, no como artista, no. Con ventura, Luis, ¿cómo te va? Sí, ¿qué haces, Beto? Bien. No, no, no quise distraer lo que era una charla. Está grabado. Pero me llamó la atención la frase. Y sí, sí, sí. Yo sí. No, lo dije, es verdad. Y lo afirmás. Si a ustedes no les pareció grave, bueno, si a ustedes ponen la vida de la gente en peligro, no les pareció grave. No, no, hay un proceso iniciado y lo que pasa es que ella, viste, cada vez que se le pregunta, dice que hablemos con burlando, qué sé yo. Ella no sabe, se negó a declarar, no sabemos. Está bien, está todo fenómeno. Bueno, esperemos que mejoremos la justicia de su país. ¿Por qué la gente la va a ver al teatro, Vicky, crees? ¿Es el circo del horror? Otra vez volvemos al libro en blanco, con las páginas en blanco. Sobre el gusto no hay nada escrito. Pero yo te vuelvo a preguntar, entonces. Hay gente que le gusta cada cosa, loco. Pero pará, yo te vuelvo a preguntar. Y no, por eso... Que Otavis haya ingresado a la vida de Victoria. ¿Sabés quién es Otavis, no? Sí, sí, calculo que sí. El novio. Bueno, que haya ingresado a su vida. No sé qué contento me pone esta conversación. Con esta convocatoria que tiene, hay un público que puede llegar a hacer pago, que lo está llevando Otavis. Sigo en el agujero, chico. Qué sé yo. No sé, salgo tan poco. Pero leíste la última noticia. No, no, esa no. Esa no. Hay una interna política por esto. Ah, sí, pero no te la puedo remar esta. La verdad, no me interesa. No, pero cuando yo te escucho... Me interesa si quieren... Hablemos que todos los actores estamos muy preocupados con el descuento que nos quiere hacer la Asociación Argentina de Actores con la nueva ley de actores. Eso. Hablemos de eso, que estamos indignados. La griega está indignado. Eso sí que somos un montón. Eso sí que estoy indignado. Con eso sí más que los premios. Realmente que nos saquen el 25% de nuestro sueldo es terrible. Así que eso es lo que tenemos que rever. Eso es lo que estamos protestando. Ya se presentó el petitorio en el Ministerio de Trabajo. Eso es lo más importante. ¿Tuvieron alguna respuesta? Sí, la señora esta... ¿Cómo, cómo? ¿Tuvieron alguna respuesta? No, todavía no tenemos respuesta. No, no, no. ¿Alguna reunión? No, no, únicamente la presidenta dice de la Asociación Argentina de Actores que somos ignorantes. Sí, sí, los que estamos protestando somos ignorantes. Bueno, debe ser la mayoría, ¿no? Porque han firmado todos los actores del país. Claro. ¿Cómo, cómo? Digo, será ignorante la mayoría porque han firmado los actores más importantes de este país. Exactamente, somos ignorantes todos. Y bueno, pero estos son los resabios K. Ah, estos son las leyes apuradas que se hicieron rapidito, viste, aprobaron y... Y no se... Sí, incluso no crees que no se... Y esto no solo afecta a los actores, también a los empresarios.